Hola, mi nombre es Claudia Galli y soy la jefa del Departamento de Protección del Patrimonio. Bueno, el departamento por definición está a cargo de la puesta en valor del patrimonio ambiental y el patrimonio arquitectónico del casco histórico de La Serena. Y para lograr este objetivo trabajamos en estas dos líneas, básicamente en temas de difusión y educación. En la parte del casco histórico, promoviendo a través de afiches, cuentos, actividades lúdicas, sobre todo dirigidos a escolares y comunidad en general, respecto a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico para que la gente conozca y cuide el entorno en el que se encuentra y en comunicación directa con el Consejo de Monumentos Nacionales. Y por la parte ambiental, trabajamos también de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente para poner en valor todo lo que tiene que ver con la política ambiental que tiene el municipio, sus líneas estratégicas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la eficiencia hídrica, la eficiencia energética, el cuidado del agua, los humedales y ecosistemas frágiles que son relevantes para la comuna. Y esto nosotros lo hacemos también a través de talleres, charlas, a la comunidad, a colegios, caminatas, también mucho por redes sociales, sobre todo en el último tiempo que estuvimos en pandemia, y de a poco retomando las actividades presenciales, de manera tal de que la persona, nuestra comunidad vaya conociendo el valor que tiene cada uno de los entornos en el que se desenvuelve y se desarrolla. Se desarrollan talleres con colegios, juntas de vecinos, consultorios, a requerimiento de otros departamentos y unidades del municipio. Nosotros también tenemos charlas de compostaje, de huertas, de reutilización de aguas grises, mejor uso del recurso hídrico, así que nos movemos en todo el arcoíris de la comuna, desde los niños hasta las juntas de vecinos. Tenemos el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Planeta, cooperamos también y participamos cuando tuvimos el tema de la hora sin luz. Y sí, tenemos diferente, por lo menos hay dos o tres fechas que son relevantes ambientales y nosotros estamos participando a través de cápsulas o afiches que van saliendo en las redes sociales del municipio para ir relevando el tema. Bueno, nosotros estamos hoy día, nuestras oficinas se encuentran en Brasil 419. También tenemos un teléfono en la oficina al que se pueden conectar, que es 512-2730. En la página de la municipalidad nos pueden buscar y ahí tenemos un detalle de la política ambiental, de las estrategias de trabajo, de las cosas que se han hecho y información y un correo por el cual también se pueden poner en contacto. Así es que estamos disponibles para cualquier duda, estamos permanentemente apareciendo con afiches de los Días Importantes Ambientales a nivel mundial para que también nos vayan reconociendo en las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.